La nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se te caerá porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve, la nieve, esto no es una canción, simplemente un patrón, nuestra nieve, nuestra nieve, la nieve. La nieve. La nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se te caerá porque es la nieve, nuestra nieve. La nieve, la nieve, la nieve. La 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 Nieve, la nieve En tu cabeza estará y muy pronto te caerá porque es la nieve, nuestra nieve La nieve, la nieve Esto no es una canción, simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve La nieve En tu cabeza estará y muy pronto te caerá porque es la nieve, nuestra nieve La nieve, la nieve Esto no es una canción, simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve La nieve Por tierras y mares Por valles y riscos Mil senderos se han abierto con un rumbo mismo Que nadie detenga tu andar decidido Con cantares en el techo sigue tu camino Aunque el viento azote los campos de trigo Aunque el fruto de tus pasos parezca perdido Aunque el sol abrace Aunque queme frío Aunque queme frío Con cantares en el techo sigue tu camino En la noche clara De tu amor sencillo Blanca luna va regando Plata entre los fijos Una estrella brilla En el cielo limpio Con cantares en el techo sigue tu camino Con cantares en el techo sigue tu camino Cada caminante siga su camino Y no Una montaña perdida En una noche estrellada En una noche estrellada El cielo estaba precioso Y con la luna asomada En lo profundo del bosque Se oyó un aullido lejano Era el aullido de un lobo Quizás estaba llorando En el mundo en el que habita Hay un halo de nostalgia Algunos lobos amigos Se fueron de la manada En los ojos de aquel lobo Nunca una mala mirada Porque sus ojos reflejan Lo que le dicta su alma Ha vagado por mil sitios Y por distintas montañas A veces se sintió solo Y algunas casi sin ganas Para luchar cada día En esta dura batalla La que llamamos la vida La que el destino nos marca El lobo tenía un nombre Todos los de su manada Todos los de su manada Pero se le distinguía A él siempre por su mirada Era la de un lobo bueno Quizás le encantó algún hada Con músicas O músicas que en las noches Llegaban a su morada Nunca caminará solo En el monte ni en las rañas En ellas habrá otros lobos Como es este que te canta Yo seré tu hermano lobo Porque lo vi en tu mirada Esa con ojos tan claros Que tu amistad me entregabas Y así descubrí que Marcos Es el lobo del que hablaba Tampoco me dejó solo Cuando mi rabel lloraba Cuando no había sirenas Que me alegraran el alma Y no tuviera sus besos Ni su voz almibarada Na, 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 na Na, 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 na... La Biblia 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 La Biblia